suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Hola amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con este artículo de un diario culé sobre Vito Roque vais a flipar, vamos a por ello Vito Roque se dispara al pie, su pésimo partido ante el Manchester City le abre las puertas de par en par a una salida ya se ha cedido o traspasado Hansi Flick que no cuenta con él apuesta por Pau Víctor como alternativa a Lewandowski a mí de verdad el acoso, el bullying y el maltrato que están haciéndole a este chaval me tiene hasta los cojones aquí la verdad de este asunto es lo siguiente el Barça tiene a un director deportivo que se llama Deco que es un auténtico inútil y no solamente eso sino tampoco va de cara y lo hizo con Xavi ustedes sabéis que a mí Xavi no me gustaba como entrenador del Barça pero una cosa no quita la otra con Xavi no ha ido de cara le apuñaló por la espalda le traicionó y lo mismo está haciendo con Vito Roque un director deportivo que no es capaz al día de hoy, 1 de agosto de sacar a ningún jugador del Barça no es capaz de vender a ninguno ni tampoco es capaz hasta ahora de cerrar ningún fichaje importante pero sobre todo no es capaz de hacer ninguna venta y aquí donde se nota el gran, un gran director deportivo un gran director deportivo de un club del nivel del Barça que es uno de los mejores del mundo tiene que, a día de hoy, 1 de agosto tenía que haber ya sacado por estas fechas que estamos ya en agosto a 2-3 jugadores importantes como mínimo que el club no cuenta con ellos pero como es un inútil y no va de cara un inútil como director deportivo pues quiere vender al más fácil de traspasar al más bueno al que no pone pegas al que se calla las cosas porque con Ferran Torres no ha podido no ha podido sacar al tronco de Ferran recordemos que Ferran amenazó al Barça públicamente dijo textualmente no es que quiero seguir es que voy a seguir en el Barça tal cual os acordáis, ¿verdad? Farrán Torres en esas declaraciones voy a seguir metiéndole una indirecta adeco tremenda como si no me vas a sacar voy a seguir amenazando vamos al club públicamente que va a seguir que va a seguir por cojones lo mismo ha hecho Rafinha que nos costó 80 millones 80 millones lo trajo Deco y cató una muy buena comisión con Rafinha que Arabia Saudia está dispuesto a ofrecer 120 millones que podría ser la solución definitiva del problema del fair play si Rafinha se vende el Barça puede fichar a quien quiera solamente con la venta y el salario de Rafinha pero no tiene los cojones de sacar a Rafinha tampoco ¿a quién va a sacar? pues al más bueno al que más se calla pero no solamente lo quiere sacar por ejemplo pues Hansi Flick le puede decir a a Víctor Roque puede sentarse con él con el representante no cuento contigo lo siento eres un buen jugador pero con mis planes mi táctica y tal pues no cuento contigo ir de cara con el jugador y su representante pero no lo están haciendo de esta manera lo están haciendo de la manera más cobarde y miserable del mundo con juego sucio de de barrios bajeros vamos de cosas que no quiero mencionar aquí en este canal están haciendo un juego sucio con el chaval vamos de de la calania más baja que existe Hansi ponle de de estreno muy izquierdo de de la llamadita ponle ahí moléstale moléstale vamos a molestarlo no vamos a ponerlo en su sitio de 9 para que no se sienta a gusto para que no rinda para que no marque goles porque así nos va a retratar nos va a dejar como una mierda ¿eh? y a quién vamos a vender entonces si si Hansi pone a a Víctor Roque de 9 en su sitio y el chaval marca 2 contra el Madrid hostia no se retrata nos delata no no hay que ponerlo donde no va a rendir este es el juego sucio que están haciendo con Víctor Roque encabezado por Deco Hansi ponle de lateral de de extremo izquierdo y bájale un poco de carrilero para que no haga ni una mierda ni encima pues se sienta mal ¿eh? y no rinde y se moleste y diga a su representante curí me voy del Barça acepto la oferta de de lo que sea de Arabia de cualquier club ¡ala! aplausos para Deco ya ha conseguido la primera venta este es el juego sucio que están haciendo con Víctor Roque a mí no me van a engañar desde luego y a muchos culés tampoco ¿eh? pero esto me parece injusto esto no es el Barça que yo conozco este juego ¿eh? este mal juego sucio asqueroso que están haciendo con Víctor Roque no me representa a mí como aficionado del Barça no me representa a mí como aficionado al fútbol si tú eres de verdad un director deportivo la categoría del Barça primero tienes que sacar al tronco de Ferran y si no eres capaz de sacarlo te vas a la calle porque no tienes la categoría de ser director deportivo del Barça primero a Ferran luego a Rafinha porque Rafinha es una venta estratégica se llama venta estratégica que sí que Rafinha puede seguir pero una venta es mejor que siga porque Arabia está ofreciendo 120 millones de euros por ella y tú eres era su representante su amigo le tienes que convencer le tienes que convencer ahí está el trabajo del director deportivo porque para fichar a Haaland con dinero yo también lo ficho para vender a Alamin Jamal yo mañana lo vendo por 200 millones yo lo vendo mañana por 200 millones eso lo hace cualquiera pero el buen director deportivo es quien hace las cosas complicadas cierra las operaciones más complicadas y uno está haciendo juego sucio barrio bajero con un chaval de 19 años que lo has fichado tú tú lo has fichado Deco tú lo has fichado tú has insistido en él de traerlo de pagar 30 millones más 30 en variables y a mí no me extraña para nada ya no me extraña de hecho algunas informaciones así lo confirman que fue Deco quien ha dicho a Xavi no lo pongas no lo pongas para que se estrese y se enfade y se va y así lo vendemos es más Deco está acabando la tumba de Laporta como presidente de Barça lo está poniendo a huevo a Vítor Font y a los otros una moción de censura si sigue la cosa así estamos a 20 de agosto 25 y todavía no ha salido ningún jugador importante ninguna venta ni nada ojo eh que yo aviso eh yo fui el primero quien ha confirmado que va a haber una moción de censura en la época del peor presidente de la historia del Barça Bartomeu primer canal que confirmó que va a haber una moción de censura y si sigue Deco así con este tipo de trabajo con ese rendimiento de Deco con esta mediocridad de Deco en octubre tenemos una moción de censura seguro así que Laporta de verdad Presi por el bien tuyo y por el bien del Barça saca este inútil de Deco sácalo échalo échalo antes de que sea demasiado tarde ahí lo dejo y ahora seamos con el temazo principal última hora el Barça se harta de Nico Williams y anuncia su auténtica bomba de este mercado veraniego una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el Barça ya da por perdido a Nico Williams y cierra de manera definitiva el acuerdo con un brutal crack se trata de nada más y nada menos que del crack mundial español excanterano del Barça Dani Olmo el club ya ha llegado a un acuerdo con Dani Olmo hasta el 2030 como mínimo y solo falta atar los últimos flecos con el Leipzig la misma fuente afirma que el fichaje de Dani Olmo no va a ser por el de Nico Williams sino el club va a fichar a otro crack para ocupar esa banda izquierda que tanto flaquea nuestro querido Barça esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós 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 Gracias.